Un basurero le dio la oportunidad a un grupo de niños y jóvenes de aprender música, de viajar por el mundo y sobre todo de creer que pueden tener una vida más allá de esas toneladas de basura con las que conviven todos los días. El profesor Fabio Chávez le puso música a un barrio entre sobrados y como un mago hizo de lo que otros votan el tesoro más bello del mundo. La nena Arrasola escuchó un concierto de la Orquesta de los Niños de Categora que suena a puro milagro. Así suena la quinta sinfonía de Beethoven en do menor, tocada con tenedores, cucharas, latas y hasta madera vieja en esta escuela de música en Categora, a unos pocos metros del más grande botadero de basura en Asunción, en Paraguay y es de aquí, de este montón de desperdicios que estos jovencitos sacan sus trombones, platillos, bajos y saxofón y así suenan, como si uno estuviera oyendo a la mismísima Orquesta Filarmónica de Viena. Los músicos son pelados de ocho años, de doce y hasta de quince, que se ponen zapatos viejos, camisas descoloridas y pantalones que van heredando de hermano en hermano. Viven en casas hechas de latas y cartones, comen una vez al día, a veces dos, pero son capaces de arrancarles a estos instrumentos hechos con lo que van encontrando por ahí, estas notas tan altas que le suben el tono a su propia vida y le añaden ritmos para hacerle el quite a la miseria, encajonada en tantos desechos. Oírlos es una fábula. Afinan las cuerdas y cuando el profesor detecta que la percusión no esperó al chelo, vuelven y empiezan, porque la clave está en eso, en que cada uno sepa cuándo entrar y cuándo salir. Todo esto pasa aquí, en un barrio que salió de este basurero en Asunción, que desde lejos parece un monte desértico y hasta idílico, pero de cerca es una montaña de basura llena de moscas y ratas, de máquinas excavadoras que levantan olores, que quitan el aire, animales comiendo desperdicios y niños jugando con una bola que salió de aquí mismo. El castellano, el español les cuesta trabajo, a la larga es una lengua importada, les va mejor con el guaraní. Y le preguntan al profe por las clases y él por sus padres. Fabio Chávez se llama el profe, el maestro que vino a hacer sus prácticas de ingeniería ambiental acá y no volvió a salir cuando descubrió que la basura podía hacer música. Una idea que más parecía un disparate, porque en qué cabeza cabe que de aquí podía salir al menos un timbal. Un primer violín hecho con un colador de fideos, que le pusimos un mango y que le pusimos un par de cuerdas y nos dimos cuenta que al deslizar la posición de los dedos en aquel mango, sí podíamos ir identificando ciertos tonos musicales. Entonces, ahí fue que dijimos, bueno, esto puede funcionar. No solamente funcionó, sino que se dan el lujo de ser una de las orquestas más populares de este país. Han visitado 50 naciones y han dado cerca de 4.000 conciertos en teatros y plazas. Han sido condecorados por la realeza europea y hasta el guitarrista de U2 no tuvo más opción que caer rendido a los pies de la música hecha en este basurero. Les pregunto yo, ¿usted toca guitarra? ¿You play guitarra? Le digo, en mi poco inglés. Y todo el mundo se ríe. Entonces, esta persona me dice, no, él es el guitarrista de U2. Al final de la jornada le dije, bueno, le regalo mis guitarras recicladas por la pena que me dio de no haberle reconocido y le dije, para que vaya a practicar en su casa. ¿Y el guitarrista de U2 terminó pagándote la guitarra? Claro, aportando al fondo 10.000 dólares. Una guitarra parecida a esta que toca a Abner, un muchacho de 13 años que canta en lo que puede ser esto, el patio de su casa. Hecha con pedazos de varillas dobladas, algunos bloques de cemento, cartones y plásticos. Su casa está rodeada de alambres de latas convertidas en láminas que hacen las veces de puerta. La ropa colgada en plástico se mezcla con los matorrales del fondo. Y la mamá de Abner recibe en guaraní al profesor Fabio. Canta en guaraní y sus amiguitos se sientan a oírlo en silencio respetuoso. Las matas que han ido creciendo disimulan el suelo resbaloso por los ácidos contenidos debajo. Sopla la brisa y amaina la temperatura, pero el olor se atraganta. Abner y sus vecinos ni siquiera lo sienten. En la basura no solo encuentran la música, sino que de allí también comen. Bueno, la comida sí es un gran problema. Lo que se utiliza es desecho, verduras, frutas. Ellos lo utilizan para su alimentación. ¿Y problemas de salud hay? Sí. ¿Qué tipo de salud? Imagínate todos los problemas de piel, de estómago, agua contaminada, problemas dentales, salubridad. Todos los problemas asociados al agua contaminada, a la exposición a materiales. Expuestos y amenazados, y por eso la escuela del profesor Fabio es su refugio. Se sienten a salvo de los desechos y de la furia de la pobreza. A las cuatro de la tarde van llegando y se van acomodando en sus salones. Practican y media hora después ya se van juntando. Ahí está la percusión, las cuerdas, los trombones, las partituras y todo su talento. Un, dos. El profesor levanta la batuta y empieza esta sinfonía, que al primer acorde sacude hasta las paredes. Seguramente este tono contundente y enfático sedujo a Metallica, la icónica banda que se los llevó de gira por toda Sudamérica. El cantante de Metallica vio un reportaje sobre nosotros en Estados Unidos y le dijo a su productor, averigua quiénes son, dónde están y yo los quiero en la gira de Sudamérica. Yo ni siquiera sabía que Metallica venía de gira de Sudamérica. Entonces recibí un correo medio raro que decía Metallica Opportunity for You y yo lo puse como spam porque era un remitente desconocido. Me enteré que iba a estar en Asunción, que iban a estar en Asunción, pensé que iba a ser algo más o menos simbólico. Y después me fui enterando que ellos querían que hiciéramos con ellos siete conciertos en siete capitales de Sudamérica y nosotros como la banda soporte de ellos. Y el primer concierto fue en Bogotá. Y yo estaba impactado porque decía, imagínate que un concierto de 50.000 personas que están esperando a Metallica y en vez de que salga a Metallica sales tú con unos niños, con unos instrumentos raros. Yo decía, nos van a tirar tomates aquí, nos van a echar a los leones. Y tú sabes que la reacción del público de Bogotá fue tan extraordinaria que comenzó a cantar con nosotros. Estos muchachos fueron capaces de dominar ese metal pesado. Y aquí está su realidad, pero no necesariamente su verdad. Algunos de estos jovencitos de Cateura no conocen a sus padres. Otros andan con drogas en una mano y un revólver en la otra. Y otros tantos asumen la violencia como una norma. Hace poco una niña cuyo padre está profundo de la ley, justamente por abuso, fui y les pedí, les conté la historia, la niña se ganó el derecho de viajar, muy talentosa. Y el juez sabe qué me dijo, tiene que venir el padre. Y le digo yo, ¿cómo si ni la policía no le encuentre a cómo le va a encontrar yo? Le dije, puse en el Facebook, en el Poder Judicial me quité una foto ahí en el despacho del juez peleándome con ese juez que no quiere darle permiso a una amiga luna para viajar. A la media hora ya me llamaron, diario, radio, televisión, se fueron, salió un reportaje de decir, juez impide que a la orquesta viajes. Le cayeron con un mazo al juez, ¿verdad? Después a la tarde ya el secretario de la Corte Suprema me llamó. Fabio Chávez, un profesor entusiasmado que iba a ser cura y que quiere ser carpintero, tiene 48 años y tiene un método infalible hasta el momento. Todos los niños tienen algo en común en todo el mundo, la curiosidad. Entonces, esa curiosidad es la que los trae aquí. Oyen un sonido, ven a otros tocando y les genera curiosidad. Entran por el portón, vienen caminando, miran. Pero esa curiosidad dura solamente cinco minutos. Uno la tiene que generar en un interés. Entonces tenemos un pequeño método de, decimos, ¿cómo tocar el violín en cinco minutos? Significa que tienes que lograr que ese niño tome el violín, tenga una posición más o menos adecuada, agarre el arco y le quite un sonido, no importa cuál. Es como el flautista de Hamelin, en este caso sería el músico de Cateura, que por donde va lo siguen, no las ratas como en el cuento, sino estos niños inquietos y juguetones, que al menos por un momento sienten que hay armonía en sus vidas. Muchos de los niños no estaban inscriptos, no tenían cédula de identidad, no existían para la sociedad ni para el Estado. Cuando comenzaron a existir, cuando comenzaron a destacar en la orquesta. Entonces nosotros usamos esta analogía de decir, no solamente llevamos a los niños al escenario, a un escenario artístico, sino los llevamos al escenario de la sociedad. Ellos dejan de ser anónimos cuando son parte de la orquesta. Y no solo tienen identidad, sino un pasaporte y un saxofón y una guitarra. No tocan para quejarse, es todo lo contrario. Lo hacen para imponerle otro ritmo a esta vida llena de basura y de desechos. Para mejorar las condiciones de vida materiales de una persona y generar ese cambio positivo en la calidad de vida, primero hay que cambiar la forma de pensar. Si no sabe lo que es la calidad de vida o no tiene una referencia, entonces se va a resignar a su suerte. La basura es su otra oportunidad, aunque el resto de la humanidad veamos que aquí nada sirve. Ellos, los niños de Cateura, saben que una lata de aceite de cocina, vacía, arrugada y sucia, es lo que necesitan para caminar con su propio ritmo. A la escuela de reciclados de Cateura no solo van a tocar, sino que con sus propias manos le van dando forma a lo inservible. Por ejemplo, del fondo de una olla, sacan este violín que luego van afinando. Al entrar a la basura nosotros la recogemos y le damos como una segunda oportunidad para hacer cumplir sueños. Y le damos una oportunidad a un chico de hacer música. La música se siente desde el andén, desde la pared de afuera, hecha también de pedazos de vidrio y de pisos rotos. La idea es que justamente venga el pentagrama que marque toda la comunidad, que la gente sepa que está en el barrio de la orquesta. Parece inverosímil que en solo dos cuadras puedan convivir lo sublime y lo infame. El profesor Fabio Chávez, con su pinta de monaguillo, sonrisa discreta y sus gafas anchas, lo logró. Este hombre es el reflejo de que a veces para volar no se necesitan alas, solo imaginación. Es una especie de profeta que va predicando su catálogo amasado en este basural, siempre con su guitarra sobre el pecho. Ha recibido, junto con sus niños músicos de Cateura, aplausos en Europa, Estados Unidos, en África y hasta en la China. Ya va para la segunda generación de músicos y de toque en toque va descubriendo a qué suena la basura. Y aunque la reciben por toneladas, ellos, como dice esta pared de la escuela, la regresan en música y en esperanza. En los próximos días salen de gira por Montevideo y Buenos Aires. En noviembre, el profe lanza la historia de la orquesta en un libro para niños. Y en diciembre tocan en Madrid y luego en Estambul. Inspirando y tocando, pretenden replicar ese modelo por todo el mundo. Aquí, auxilio, hay mucha basura, pero también mucho talento. Regresen pronto, por favor. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.